Muy buenas a todos, soy Roten. Bueno, en este segundo vídeo, segundo tutorial, explicaré más que nada cómo conseguir los puntos de Atlas, ¿vale? Porque los mapas tienen que tener unas características. También os enseñaré las Voidstone, ¿vale? Lo haremos en los mapas en la parte estándar, lo cambiaremos a otro personaje para que veáis el desarrollo de mapas, qué es lo que pasa cuando ponemos las Voidstone, ¿vale? Entonces nada, empezaremos mirando el tema de los mapas, será un vídeo muy muy corto, ¿vale? Y luego pasaremos al tema de las Voidstone. Va a ser únicamente un vídeo cortito para mirar estas dos cosas. Así que nada, pasamos ya al juego. Ahora nos encontramos aquí, vamos al Stash, ¿vale? Vamos a ver, bueno, hemos sacado, estas son las Voidstone, ¿de acuerdo? Que las hemos sacado. Donde tenemos, aquí en mapas está un poco, todo esto es porque está en estándar, de todos los personajes que van llegando a estándar, ¿vale? Simplemente. Vamos a coger, como veis, tenemos mapas blancos, ¿vale? Mapas blancos tenemos del Tier 1 al Tier 5, amarillos del Tier 6 al Tier 10 y rojos del Tier 11 al Tier 16. Y luego tenemos únicos, pero los únicos no tenemos que hacer nada, ¿vale? Más que hacerlos. Y luego tenemos los que hay que modificar, por así decirlo, son los blancos, amarillos y rojos. Cogemos blanco, veis si está normal, ¿vale? Para que nos dé el punto de Atlas, ¿de acuerdo? Lo tendremos que poner en mágico, ¿vale? Para hacer esto, ostras, no tengo al Chemi, bueno, ahora compraremos. Para hacer mágico simplemente le damos a un Transmutation, ¿vale? Luego que tenemos un modificador que por el personaje no nos interesa, no pasa nada. Cogemos Alteration y los cambiamos, ¿vale? Y con esto, cuando es blanco, tiene que ser mágico, ¿vale? Tiene que estar azul, ¿vale? Este mapa ya no lo puedo guardar porque está como está todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente mapa, pues cogeríamos un amarillo. Lo he hecho en Tier 2, me vale hasta Tier 5, o sea, es lo mismo, ¿eh? Tier 1, Tier 2, Tier 3, 4 y 5, se van a hacer mágicos, ¿vale? Ahora, a ver si tengo por aquí alguno que tenga algún Alchemist. Creo que no, pero me imagino que podré comprar... Vale, no tengo regrets, tío. A ver... Vale. Con esto ya tendré. Vale, ahí tengo Vals, así que sin ningún problema. Bueno, cogemos, lo dicho, cogemos los mapas, ¿vale? Amarillo, pues podría coger este que tengo más, ¿vale? Me va a ser más fácil encontrar. Y aquí simplemente cogeremos un Alchemist y se lo lanzamos al mapa. Ya está. Ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? En este caso, para modificarlo, ¿vale? Vale, tampoco no tengo cabas, ¿vale? Porque los de todos... En este caso, para rerolear los modificadores, utilizaremos un Orbe de Caos, ¿vale? El Orbe de Caos es el que nos encontramos aquí. ¿Vale? El que utilizamos monetariamente para intercambiar cosas con otros jugadores. ¿De acuerdo? Ahora, los rojos, ¿vale? Los mapas que son rojos, ¿vale? Esperad, voy loco, ¿eh? Porque tengo muchas pestañas aquí. Cogemos un Tier 16, por ejemplo, el City Square. Vale, este no me vale. Ostras, si lo cojo no lo puedo dejar. Vale. Corrupto, corrupto, corrupto. Vale, este que está normal. Si nos lo encontramos normal, pues le tiraríamos un Alchemic y le tiraremos un Orbeval. Y con esto ya nos daría el punto haciéndolo así. En los rojos ya nos daría el punto. Repaso. Mapa blanco tiene que ser mágico, azul. Mapa amarillo tiene que ser amarillo. ¿De acuerdo? Mi mapa rojo tiene que ser amarillo y corrupto. ¿De acuerdo? Al final, si nos quedamos un poco los colores, el amarillo y el amarillo, y el rojo tiene que ser amarillo con rojo. Bueno, corrupto. ¿De acuerdo? Esta sería la parte de mapas. Vale. En mi caso, ¿vale? Vale, no tendré ninguno hecho. Porque justamente borré el personaje, la explosive arroba. No me sale ninguno realizado, no hay problema. En este caso, cuando tenemos pagada la pestaña de mapas, nos saldría aquí una línea blanca si lo hemos realizado. ¿De acuerdo? En caso de que no tengamos la pestaña de pago y vayamos gratuitamente, simplemente pulsamos Control y Alt sobre el mapa. ¿Vale? Y nos saldrá si lo hemos realizado o no. ¿De acuerdo? Nos saldría arriba. En este caso, bueno, esto os lo voy a enseñar con la cuenta que no está en estándar, pero es un poco raro. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar de cuenta. Vamos a poner la actual. Sí, los nombres son un poco especiales. Pero, pero, bueno. Nos vamos aquí, ¿vale? Lo dicho. Es más que nada para que lo veáis. Esta es la cuenta normal. ¿Veis que tienen como una línea blanca, amarilla, clara? Es que se ha realizado el mapa, ¿vale? Que está realizado. Que está el bonus completo, ¿vale? Y yo, lo que os he dicho antes, si yo le doy al Control y al Alt, al mapa. Ay, al Alt, no hace falta el Alt, perdona. ¿Veis que pone Alt, map, completado, bonus, objective, completado? Pues eso es cuando yo mato al boss del mapa. Con lo que os he dicho. Poniendo los orbes que le tocan a cada mapa. ¿Vale? Sí que es verdad que yo puedo hacer un blanco. O sea, si yo os he dicho mágico, con alchemy y con alchemy corrupto. Si es más de lo que toca, te lo cuenta con válido, ¿vale? También. O sea, si yo hago un blanco que sea mágico, raro y corrupto. O sea, amarillo y con el val de corrupción, el valor. Me lo contaría también, ¿eh? Lo que yo no puedo hacer es un rojo mágico. ¿Vale? No puedo bajar la escala esta. Entendiendo que la escala es mágico, raro y raro corrupto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a mirar la parte de las Voidstorms. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos aquí. Entonces tenemos las Voidstorms, que ya lo expliqué en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Que las ganamos matando los bosses. Tenemos que matar al Ether de Eldritch, a la escarcha de Eldritch, a Maven y a Uber Elder. ¿De acuerdo? Matando estos cuatro bosses, la primera vez que los matamos nos caen la Voidstorm. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, me salen los mapas blancos, amarillos, los que tocan, ¿no? Bueno, rojos. Una vez yo voy poniendo las Voidstorms en su lugar, ¿vale? Va subiendo el tier de los mapas. ¿De acuerdo? Ya veréis que cuando yo pongo todos, sigue subiendo el tier de los mapas. Entonces, cuando yo las pongo todos, se vuelven todos los mapas rojos. ¿Veis? Que cada vez va subiendo el tier de todos los mapas. Y con esta, nos ponemos que todos los mapas son tier 16. Por ejemplo, a mí me ha pasado que ahora le hice un personaje nuevo y no me interesaba tener los mapas todos altos a tier 16. ¿Por qué? Porque, claro, me interesa hacer mapas que estén más ligeros. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí, para guardar mis Voidstorms, las puedo guardar aquí sin que me apliquen nada en los mapas. Una forma de guardarlos, para no ponerlo en el escritorio y demás. Otra cosa a saber, con las Voidstorms no se puede comerciar. ¿De acuerdo? No nos va a dejar comerciar. Porque es un elemento que tenemos que tener nosotros. No vale comerciar y volver a conseguirlo. No se puede. ¿De acuerdo? Lo que sí que se puede comerciar es, con alguien que no tiene la Voidstorms, es hacerle el boss. Entras con él en el boss, te lo haces tú y le cobras un tanto por hacerlo. Que esos son los servicios de bosses. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí yo creo que queda todo lo que es en relación a mapas y Voidstorms. ¿Vale? Conforme nosotros vamos completando los puntos de mapas, ¿vale? Los 115. ¿Vale? Nos va a ir dando unos puntos de aldas. Que los puntos de aldas son estos de aquí. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí puesta mi mecánica. Y como expliqué en el vídeo anterior, tenemos 115 puntos de mapas, 11 de invitaciones, que es algo avanzado. Y los puntos de eldritch. ¿Vale? Que serían los 6 puntos de eldritch. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. ¿Vale? De la explicación de hoy. Era muy muy cortita. Simplemente quería explicar la parte de los mapas, cómo conseguir los puntos de atlas y las Voidstorms. Que creo que es, con este vídeo y el vídeo anterior, creo que es básico de lo básico de lo básico. ¿Vale? Para poder mapear un poquito. Luego iremos explicando también, como dije, los diferentes farmeos. Y quiero hacer un vídeo con los diferentes métodos de crafteo. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!